Cuando cruzamos miradas sonriendo perdí la memoria Se me hizo vicio seguirte buscando en el mismo lugar Somos dos locos que van caminando por la cuerda floja Con el disfraz de amistad sé que nadie podrá sospechar Sabes perfecto que para lo nuestro no hay sitio en tu historia Pero hay secretos que el tiempo y la vida nos van a guardar Cuando el capricho de estar frente a frente se vaya cumpliendo Habrá silencio, deseo, caricia y complicidad No fue el amor quien me trajo hasta ti Son las traviesas ganas de jugar para saciar esta sed de vivir Una noche más Mira mi vida te quiero volando libre sin atadura Por hoy me bastan tus besos y navegar bajo tu cintura Es peligroso jugar el papel de tercero en discordia Pero soñar de mis noches se ha vuelto una dulce adicción Sigo tranquilo, paciente, esperando nos llegue la hora Si estamos juntos cariño, ¿quién diablos extraña el amor? Sabes perfecto que para lo nuestro no hay sitio en tu historia Pero hay secretos que el tiempo y la vida nos van a guardar Cuando el capricho de estar frente a frente se vaya cumpliendo Habrá silencio, deseo, caricia y complicidad No fue el amor quien me trajo hasta ti Son las traviesas ganas de jugar para saciar esta sed de vivir Una noche más Mira mi vida te quiero volando libre sin atadura Por hoy me bastan tus besos y navegar bajo tu cintura Por hoy me bastan tus besos y navegar bajo tu cintura No fue el amor quien me trajo, no, no Son las traviesas ganas, ay, ay, ay Voy a saciar esta sed de vivir Una noche más Mira mi vida te quiero volando libre sin atadura Por hoy me bastan tus besos y navegar bajo tu cintura Bajo tu cintura Bajo tu cintura Bajo tu cintura